¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Janet y hoy te voy a presentar las tendencias de cabello en este 2020. Bueno, pues todo está arrancando súper bien, el mundo nos está dando la oportunidad de más liberación y las tendencias de este año son completamente liberales en el sentido de que se permite que el cabello esté natural. Si tú eres lacia, si tú eres ondulada, si tú eres rizada, crespa, se permite que todo puede entrar en el concepto. Todo lo vas a encontrar, tanto pixis, como cortes bob, como también largos, como ondulados, como cortes en capas, como también cortes de... aquí le decimos copete, pero son flecos de cortina. Entonces todo es una liberación padrísima y te voy a pasar algunas opciones. Los flecos vienen con una tendencia increíble y se permite que sean de cortina, que sean muy cortos, que sean más largos y siempre respetando la textura natural de tu cabello. Te estoy dejando algunas opciones para que las chequen. Los cortes bob también siguen presentes y también te dan la opción de que sean o en capas o completamente recto, igual liberándote con toda la potencia de que seas tú y que ya no te estés estresando de alasearte ni de rizarte, sino de que tu cabello sea el natural, el presentable, el hermoso y sobre todo el importante en los cortes. Así es que es una oportunidad muy buena para escoger el corte que tú desees. Y los bob siguen en tendencia en este 2020. Los pixies también no se quedan atrás porque ya se demostró que las mujeres tienen decisión de tener el cabello corto, así es que también las opciones están para todo tipo de cabello y si tú eres una mujer lanzada, empoderada, valiente, tienes estas opciones y te vas a ver muy bonita. Mezclado también todos los 80s, los 70s con la actualidad y no se quedan atrás las capas. Vienen de nuevo las capas y si tú eres una mujer soñadora, apasionada, entregada, las capas también son para ti. Puedes depender tanto de una, de dos o de bastantes capas. Si a ti no te importa y te ves bien y te agradas, adelante. Y de nuevo respetando la textura natural de tu cabello. Los cabellos largos también son respetados en esta tendencia. Si tú sigues soñando como yo de tener tu cabello muy largo, también se sigue respetando siempre y cuando tu cabello esté presentable, natural, hidratado, humectado, nutrido y le des esa vista de cabello precioso. Así es que si tú lo quieres dejar largo por completo, sin una sola capa, es válido. O si quieres también ponerle más capas, es válido. Y aquí es igual, lacios, ondulados, rizados, todo se vale. Y también hay otras cosas nuevas interesantes en que nos han permitido volver a las ligas. ¿Te acuerdas de esas? Bueno, aquí yo le decía donas. Eran donas pero son ligas para el cabello que son de tela de varios colores. Yo me las ponía en la secundaria. Regresan de nuevo con la tendencia y súper de moda. Y también los brochecitos que te pones en el cabello y sobre todo con perlitas, también están muy de moda en este 2020. A mí de todos lo que me encantó es sí dejarme el cabello largo, pero estoy tentada a dejarme el flequillo. De verdad, estoy súper tentada de solamente dejarme el fleco. Y mis hijas me dijeron, no mamá, no te lo cortes, pero bueno, me está creciendo rápido, así es que quiero intentar. Otra cosa también muy importante es que están llegando de nuevo los partidos de helado, que sobre todo a las onduladas y rizadas nos quedan mejor para dar más volumen. De verdad me encantó una vez más estar contigo y sobre todo compartirte las tendencias. Hay una cosa muy importante, de todo lo que te he comentado siempre checa cuál es tu tipo de cara, cuál es tu tono de piel, para que puedas animarte a cortarte y pintarte dependiendo de las tendencias. Escuche que siguen los balayage y que los rojos van a venir con mucho más potencia, así es que si tú eres de estas animadas que quieren dar ese cambio, primero infórmate súper bien si todos esos cambios te quedan sobre todo con la estructura y con el tipo de cara que tienes. Ya vimos que lo natural de tu cabello va a estar en tendencia, de eso no te preocupes. Anteriormente no nos podíamos ni dejar el fleco este porque a mí se me enrizaba y tenía que ser siempre lacio. Ahora no, ahora es el año de la liberación. Bueno, pues no te olvides de suscribirte, darle like, compartir, no te olvides de sonreír y no te olvides que nuestro Padre Eterno te bendice grande, grandemente. Todos los viernes estamos con videos, con contenido sobre el cuidado del cabello y ahora estamos subiendo shampoos y acondicionadores orgánicos hechos por ti para el sano crecimiento de cabello y ahora con esta tendencia te aconsejo que te metas al canal para que veas las opciones y estos son los resultados del shampoo de nopal con chile que ya te dejé explicado y también está el acondicionador de linaza, acondicionador de sábila y también dejé un shampoo de mandarina que me dieron hermosos resultados. Cuídate mucho, nos estamos viendo en otro video. Déjame un comentario de cuál es la opción de cabello que quieres y dime si estaría bien que me corte el flequillo. Cuídate, bendiciones grandes, que estés muy bien, hasta luego.